Cuando lloras Se para el mundo Y nunca sé qué decir Cuando lloras Me derrumbo Y no me sale fingir Cuando lloras Las horas Le da la vuelta al reloj Cuando lloras A solas Me muerdes el corazón Piensa en lo que piensas Cuando lloras Cuando me dices que no Piensa lo que quieras Pero ahora Cuando lloras Se tuerce el rumbo Y no tengo a dónde ir Cuando lloras Yo me junto Y tardo En volver A salir Cuando lloras Las horas Le da la vuelta al reloj Cuando lloras Cuando lloras A solas Me muerdes el corazón Piensa en lo que piensas Cuando lloras Cuando lloras Cuando me dices Es que no Piensa lo que quieras Pero ahora El que llora soy yo 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 Lo que llora soy yo Gracias por ver el video.